Con el lema salvando vidas, este día inició en Yucatán la colecta nacional de la Cruz Roja Mexicana, que en su edición 2015 tiene como meta recaudar 6 millones de pesos para brindarle a más yucatecos asistencia y servicios médicos de calidad. En el evento efectuado en el patio central de la sede del Poder Ejecutivo, la titular del sistema TIF Yucatán y Presidenta Honoraria de la Cruz Roja Mexicana en la entidad, Sarita Blancarte de Zapata, junto al Secretario General de Gobierno Roberto Rodríguez Asad, así como la delegada estatal del organismo Michelle Birn de Rodríguez, encabezaron el inicio formal de la estrategia que recaudará fondos hasta el 30 de mayo. Posteriormente, las autoridades estatales se sumaron a la campaña con su aportación personal y atestiguaron la entrega de una ambulancia equipada según los estándares recomendados por las instancias líderes en el área de rescate.